Son casi las 12 de la noche, hoy es un día tarde. Estamos acá en la terminal de Omnibus y Trenes. Hace muchísimo que no veníamos. Así que bueno, aprovechando que nos vamos mañana a la Fit. Vamos a viajar durante toda la noche, gracias a Via Bariloche, que nos va a llevar y nos va a traer. Y durante el día de mañana vamos a estar en la Fit. Esto es un poquito como para contar y ver cómo está un poquito la terminal. Esta es la zona de las boleterías, que por el horario obviamente está muy tranquilo. Como vemos, muy poca gente, algunas boleterías que todavía están cerradas. Y allá atrás, el sector de los baños. En este horario tan tarde, muy pocos locales están abiertos. Igual todavía se ven temas de pandemia, en el cual hay locales sin alquilar, a pesar de que todavía ya estamos en diciembre, y a punto de empezar la temporada y todavía como que le falta. Esta vendría a ser la entrada principal de la estación de trenes y de micros de Mar del Plata. Y hacia la izquierda tenemos la parte de los micros. Y si nos movemos hacia el otro lado, ya girando hacia el lado derecho, ahí es donde encontramos la puerta de entrada hacia la parte de los trenes. También, si te sirve, o si estás por acá, tenés el centro de documentación, donde podés tramitar tu DNI, el pasaporte, y las boleterías, en el caso de trenes, de larga distancia. Acá tenemos la entrada a la sector de trenes, que tenés que tener un boleto para poder pasar. Por si llegas a necesitar, también hay una zona de cargadores. Si llegas a olvidarte, algún recordito de Mar del Plata, algo. También los locales acá venden muchos recorditos. Algún dulce de leche, hermeladas, y cualquier cosa que se te ocurra. Incluso los mejores, de los que nos gustan a nosotros, por ejemplo, los huelis. A punto de subir, vemos la página busplus.com.ar, donde se compran los pasajes. Y presentas el código QR solamente al momento de subir, junto con tu DNI. Así que bueno, unidades con cargador de USB, lo voy a aprovechar para ver alguna peli, mientras me duermo un poquito. Acá tenemos nuestro colectivo, que nos va a llevar, vía Bariloche. Estos son los micros, el coche Gama. Bueno, en este momento, todos los micros no tienen ningún servicio a bordo. No tienen nada, no tienen, vamos a hacer, todas esas cosas, no tienen nada en este momento. Así que bueno, aprovecharemos que son un viaje de noche, y trataremos de dormir lo más posible para mañana poder ir a la FIF. Y estar todo el día full con ese. Llegué un par de tiro en horario, muy temprano. Así que vamos a aprovechar para el desayuno y empezar un poquito de tiempo. Bueno, hemos llegado a Retiro. Ahora vamos a ver un poquito, a ver que habían hecho algunos cambios, así que vamos a aprovechar y vamos a mirar. La verdad es el viaje impecable, sin ningún drama. Y bueno, a visitar un poquito la ciudad y nos vamos para la Ficha. Basta tener un poquito más deatiques. Basta tener un poquito... ... Gracias por ver el video.